Música ¡Tiene la toro! ¡Eh! 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 Y le digo guerrero, es un toro el hexatrón y regresa un toro y ando con toro. Y le digo, be like chews. Pa, 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 dale Grinco Loco, dale, dale, Grinco Loco, dale, dale, Grinco Loco. ¿Qué será de Miami? Déjame ver si viviera en Miami. Viví dos meses en Miami. Más extraño la playa. ¡Venga! Y aquí, otra cosa, Nata. Las mujeres estamos aguantándonos. En lo que subas, agárralo, impulsate. No te pares. En ninguna. No te vas a caer. ¡Seguete, sensación! ¡Amarra de esta pasión! ¡Seguete, chuey! ¡Seguete, chuey! Ayer señores, los famosos durmieron en la cabaña y los contendientes en la fortaleza. Esos ojos de emoción. Bueno, es momento de hablar con uno de los participantes, con uno de los contendientes, Carlos Gastelum. Gastelum, estuviste lesionado en las últimas competiciones, en los últimos días. ¿Cómo estás? Soy Antonio Gastelum. Ah, 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 ese, Carlos. Antonio. No, no, no. ¿Será que se llama Antonio Carlos? ¿Será que es Carlos Antonio? Antonio Carlos, ¿no? No, 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 no. ¡Vamos a la fortaleza! ¡Vamos a la cabaña! Hoy es viernes de sentencia. Bueno, hay que aplaudir. No, yo me lo disfruté para dar un poco de la cara de todos y que... ¡Vamos a la cabaña! ¡En todo, Chuy! ¡En nada, señores! Hay agua caliente en la cabaña. Ayer yo llegué y tenía frío y no me bañé. Es un chorrito, un chorrito así porque así la piensas. ¿Como qué? Me pareces un exorcista, la vemos con el cabello así. ¡Aliente caliente, contendiente! ¡Aliente caliente, contendiente! ¡Azul! 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 Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos de lunes a viernes 7-6 centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.